Con sus alas de esmeralda y su pecho de rubí, Liba viene entre los mirtos el travieso colibrí. Hay que cubrir a sus olas y su oligero volar por olvidar el olvidar de unos lobios de color. Oblo de su pleno, la lusa, su coro, la calmecí. Cuando ya la rotamante el pintado colibrí. Hay que cubrir a sus alas para ron, dorón y flor. Y contarle en su ventana los secretos de mi amor. Con sus alas de esmeralda y su pecho de rubí, Liba viene entre los mirtos el travieso colibrí.